Asimismo, contamos con la presencia de la Senadora Rocío Pineda Gochi, Presidenta de la Comisión Especial de Mexicanidad del Senado Mexicano. A su vez, contamos con la presencia en el Presidium de la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara. Contamos con la presencia de la Senadora Silvia Martínez Elizondo. Desde luego, agradecemos la presencia del Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado Mexicano. Asimismo, contamos con la presencia del Diputado Israel Fierro Terrazas, Presidente de la Comisión de Familia, Asuntos Religiosos y Valores del Congreso de Chihuahua. Contamos con la presencia de la Diputada Mariana Bautista de Jesús, Presidenta de la Comisión de la Niñez del Estado de Hidalgo. Contamos con la presencia de la Diputada Lisset Sánchez García, Presidenta de la Comisión de Familia del Estado de Puebla. Asimismo, contamos con la presencia de la Diputada Leslie Angélica Hendricks Rubio, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar del Estado de Quintana Roo. Agradecemos la presencia del Diputado Humberto Cuautle, Presidente de la Comisión de Familia del Estado de Tlaxcala. Asimismo, contamos con la presencia de la Diputada María de Jesús Garriola Arellano. Agradecemos la presencia de Michelle Barrón de Vivanco. Finalmente, para conformar a este presidium, contamos con la presencia de la Diputada Paloma Cecilia Amezquita, Presidenta de la Comisión de Familia del Estado de Aguascalientes. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado Mexicano, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Señoras y señores, sin más preámbulos para dar inicio con este tercer Congreso, escucharemos el mensaje de bienvenida por parte de nuestra anfitriona, la Senadora Lisbeth Hernández Lecona. Muy buenos días. Bienvenidos a todos ustedes al Senado de la República, la Casa del Pueblo, donde se discuten, donde podemos nosotros llegar hasta una iniciativa de ley que tenga una perspectiva de familia. Y hoy estoy muy contenta, no sé ustedes, ¿cómo están el día de hoy? ¿Bien? Sí tenemos por qué estar bien, porque nos permite el día de hoy no solamente ser espectadores, sino nos permite ser actores de los acontecimientos sociales, unos como legisladores, otros como servidores públicos, otros como organismos de la sociedad civil, otros como estudiantes, pero simple y sencillamente como integrantes de una gran familia. Y eso es lo que hoy aquí nos llama este día, este Congreso Nacional de Familia, que es el número tres que organizamos y que lo quisimos hacer precisamente en la sede del Senado de la República, porque hoy estamos haciendo historia, hoy estamos haciendo el fomentar una conciencia de la institución familiar, que hoy más que nunca requiere que todas y todos pongamos nuestro mejor esfuerzo. Y me da mucho gusto que hoy nos acompañen y bienvenidos los congresos locales, pero mis compañeras senadoras, yo veo aquí un presidium de mujeres, hay un hombre, qué bueno que está destacada la participación de los hombres, porque es un tema que nos debe involucrar a todos, hombres, mujeres, jóvenes, y que veo un público también muy nutrido de jóvenes, y qué bueno que ustedes también están atendiendo este llamado. Gracias a mis amigas senadoras, incansables, trabajadoras, que han puesto no solamente por el tema, sino porque tienen una familia muy hermosa. Gracias a Rocío Pineda Gochi, amiga senadora, Angélica Araujo, porque he convivido con ellas, no solamente en la parte profesional, sino en la parte humana, en la parte donde conocemos a los hijos, a los esposos, y eso me llena mucho de agrado, amigas, que ustedes son un ejemplo. Así como a mi amiga la senadora Silvia Martínez, gracias senadora de Acción Nacional, porque este es un tema que no es de colores, es un tema que nos une a todos y muy sensible su participación en acompañarnos. A mi amiga la senadora Michelle Barrón, una mujer joven, que también ha entrado a esta dinámica importante del Senado, y no importa la edad que tengamos, sino que ella tiene una gran trayectoria. Gracias Michelle Barrón, a mis amigos diputados y diputadas, qué bueno que están con nosotros, los he seguido, aunque no los conocía personalmente, pero hemos seguido su trabajo, por sus redes, por el Congreso, he acompañado aquí a la diputada Leslie Hendricks, que me ha invitado a Quintana Roo, aquí vienen desde Quintana Roo a Chihuahua, vienen del centro, del norte, del sur, sureste, de nuestro país, y qué bueno, te felicito por tu gran trabajo, diputada, que has hecho una gran labor allá en Quintana Roo, Leslie Hendricks, gracias. Gracias también al diputado Israel Fierro, de Chihuahua, que representa muy bien aquí a los hombres, aquí hay dos varones, gracias. También a la diputada Lisette Sánchez, de Puebla, gracias, porque Puebla también, me invitaron a UPAEV a un evento, en Puebla tienen mucho el trabajo y la conciencia de la institución familiar. Muchas felicidades, Humberto Cuautle, de Tlaxcala, también muchas gracias por su visita, María de Jesús, de Tamaulipas, Mariana Bautista, de Hidalgo, creo que por ahí me faltó alguien más, de Tamaulipas ya, ¿verdad? De Aguascalientes también, que nos acompañan, muchas gracias por acompañarnos, Paloma Cecilia, gracias a todos ustedes, compañeros diputados, a los presidentes de las comisiones locales del tema que tiene que ver con familia, a mi amigo el senador Burgos, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, no se quiso pasar por acá, mi senador, porque sé que está con una agenda muy ardua, pero es un hombre también de una familia honorable, es gobernador de Querétaro y siempre apoyando solidariamente el tema de los valores. Gracias, mi senador Burgos, por acompañarnos. Gracias. A las asociaciones civiles, universidades, especialistas, medios de comunicación que nos acompañan, el canal del Congreso, quien nos está viendo desde sus televisiones, gracias por participar. Al público en general, a nombre de esta Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, sean bienvenidos a esta su casa. Es para mí un gran honor que nos acompañen en este tercer foro nacional, que busca generar espacios institucionales para el análisis, para el intercambio de especialistas, de académicos, de órganos de gobierno, de legisladores, para la protección y fortalecimiento de las familias mexicanas. Celebro que en esta edición se aborde un tema que convoca a la unidad y al trabajo conjunto de todos los sectores de la sociedad. Estoy convencida de que la familia es la estructura que da sentido a la vida económica, política, social y cultural. Es la base sobre la que se construye la identidad, los principios y los valores de las personas y la premisa básica para alcanzar un desarrollo humano sustentable. Es de suma importancia destacar que sin duda una de las grandes riquezas humanas y sociales de la cultura mexicana es el valor de la familia. El desarrollo de México no se puede entender sin el papel central que ha jugado esta como institución básica en la formación y realización de los individuos. Es en la familia donde se puede aprender el principio fundamental de la solidaridad, que no es responsable no sólo del destino propio, sino el destino de los demás. Es ahí donde verdaderamente puede fundamentarse un desarrollo humano integral basado en el amor. En México, como en el resto del mundo, la sociedad está cambiando y con ella también se está transformando la vida de las familias y de las personas. Tenemos que ver que son ya millones de niños los que nacen o se forman en el seno de una familia integrada únicamente por la madre y su hijo o el padre y su hijo. En México va aumentando el número de familias que están encabezadas por una mujer. También presenciamos cada vez más que de acuerdo con la legislación civil, la práctica de divorcio propicia que muchas familias vivan un proceso de desintegración familiar. Este fenómeno es real y aunque preocupante, es fundamental que lo tenemos que afrontar todos. Esta situación debe llevarnos a impulsar, a fortalecer más que nunca estos lazos de familia, fundadores de valores éticos y morales y en el respeto recíproco entre sus miembros. El hecho de que estos fenómenos ocurran cada vez más, no debe llevarnos ni a ignorarlos y menos a dejar en el desamparo de quienes viven en esta situación. Tenemos que encontrar la manera de apoyar a quienes por diversas razones están en situaciones de vulnerabilidad. Es responsabilidad del Estado reconocer y tutelar la familia que es la célula básica de la sociedad. A los gobiernos nos corresponde este papel subsidiario y solidario de crear condiciones de seguridad económica, social y política que hagan posible el pleno desarrollo de las familias y de cada uno de sus integrantes. Tal y como lo establece el artículo 4º de nuestra Constitución, que dice que la ley protegerá el desarrollo de la familia. Y en ese tenor, es por eso que estamos hoy aquí reunidos. Debemos también sumar esfuerzos para impulsar políticas públicas transversales que atiendan integralmente las necesidades de las familias y realizar acciones contundentes para su desarrollo y bienestar. Quiero invitar a mis compañeros legisladores y de la sociedad civil, a quienes se encuentran interesados en el tema, a sumarse a un proyecto que ya ha venido planteándose con anterioridad y que cada vez va tomando mayor fuerza con el respaldo de organismos internacionales, como es el caso de la OEA. Hoy quiero extenderles la invitación a formar parte de un frente parlamentario por la protección de la familia que busca ser un espacio permanente de debate, intercambio y reflexión en torno a la implementación y mejora de instrumentos que garanticen la protección de la organización y desarrollo de la familia. Además de sumar esfuerzos para construir compromisos y acuerdos políticos nacionales, pero además internacionales en torno a la protección de la familia como institución básica de una sociedad. Con lo anterior se pretende que el intercambio de buenas prácticas en la elaboración de leyes y políticas familiares contribuya a un desarrollo más amplio de programas y estrategias orientadas a la protección de la familia. Los exhorto a sumarse a este proyecto, el cual estoy segura recogerá experiencias de todos ustedes que se encuentran en la labor de impulsar el tema de la familia. Este foro nos dará para retroalimentarnos tanto lo que ustedes están haciendo en sus congresos locales como una agenda que estamos llevando a cabo a nivel nacional, a nivel del Senado de la República. Los trabajos que se realizarán en este tercer congreso de familia se sumarán a estas nuevas propuestas para encarar los retos que enfrentan las familias en nuestra sociedad. Agradezco enormemente a los especialistas que participarán durante estos dos días en las diferentes mesas de trabajo por esa disposición de compartir sus investigaciones y sus experiencias a favor de las familias mexicanas. Hoy es un momento especial porque sabedores de toda la riqueza que cada uno de ustedes está haciendo en el ámbito de su competencia, lo que queremos es sumar esos esfuerzos, que no queden en esfuerzos aislados, que podamos hacer el día de hoy sembrar una gran semilla, que caiga en buen fruto y que podamos tener un árbol muy fuerte a través de una convicción de un Estado mexicano que nos ayude a tener una perspectiva de familia, no solamente en la legislación, sino también en los planes municipales, estatales, incluso nacionales de desarrollo que establezcan como uno de sus ejes prioritarios tener la perspectiva de familia. Es muy importante poner hoy al centro de las actividades gubernamentales y del Estado mexicano poner el centro a la familia. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su convicción y por su trabajo. Enhorabuena. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras por parte de la Presidenta de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano del Senado de la República, la Senadora Lisbeth Hernández Lecona. A continuación, escucharemos el mensaje por parte de la Presidenta de la Comisión de Protección Civil del Senado Mexicano, la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Senado, a esta su casa, el Senado de la República. Primero déjenme agradecer, por supuesto, a mi amiga y compañera Lisbeth, porque siempre nos comparte la oportunidad de estar en los trabajos que realiza al frente de esta importantísima Comisión de la Familia y Desarrollo Humano. A mis compañeras senadoras, a Silvia, a Rocío, a Michelle, a quienes representan a los estados. Creo que ahí tengo mi primer reto. Cuando uno va a los eventos siempre hay que llevarse un reto. Y bueno, el primero que yo tengo es continuar trabajando en el Estado de Yucatán, porque me habría gustado ver, por supuesto, a un representante de Yucatán en esta mesa. Yucatán, ya Lisbeth hizo lo propio y esperemos que pronto los diputados locales en mi Estado estén conformando una Comisión de la Familia o de Valores, de Desarrollo Humano, como aquí se ha señalado. Por supuesto, a mi compañero senador Enrique Burgos, que está ahí con nosotros, y que como su servidora, ustedes saben, en el Senado tenemos diferentes actividades. Yo soy presidenta de la Comisión de Protección Civil, en la casa, aquí en este recinto, en todos los lugares donde nos encontremos. Recuerden que siempre la prevención va a salvar vidas. Entonces, es una comisión que va muy ligada, por supuesto, a los temas de desarrollo humano y a los temas de familia y a los temas de compromiso. Pero les comparto esto porque, al igual que el senador, en esta su casa, tenemos muchas actividades y a veces son a la par. Entonces, yo tengo comisión hoy, en un ratito a las 11 de la Comisión de Protección Civil y de antemano les ofrezco una disculpa, pero dejaré a mi gente aquí muy pendiente de los temas y luego nos incorporaremos a este Congreso. Por eso andamos siempre saliendo, ¿verdad, senador? Porque trabajamos por comisiones aquí en el Senado y cada uno de nosotros le dedica mucho tiempo a su comisión y es un trabajo muy fuerte para que pueda salir adelante lo que hacemos aquí en el Senado. Mis compañeras, seguramente cuando platiquen con ustedes y les den la bienvenida, les comentarán del trabajo que realizan. Hoy nosotros estamos aquí trabajando en lo más importante, hace un momento platicaba con nuestro amigo Israel, si mal no recuerdo, de lo importante que es atender este tema, porque a veces destinamos muchos recursos a seguridad, destinamos muchos recursos a proteger y a salvaguardar, infraestructura, en fin, a educación, a salud, pero si no tenemos muy claro el aspecto del desarrollo humano, del desarrollo familiar y de los valores que debemos inculcar desde nuestra casa, bueno, pues a veces eso nos hace generar gastos mayores. Por eso yo reitero siempre mi felicitación a la senadora Lisbeth, que ha venido a darle un impulso. Bueno, primero ha venido a luchar porque existe una comisión desde el Senado en materia de la familia y el desarrollo humano. Segundo, porque esta comisión está respaldada por todos los grupos parlamentarios. Tercero, porque cada año y durante todo el año hacen labores muy importantes, pero en especial en este mes que hacemos reflexión en particular en el tema de la familia, en el mes de marzo. Y a ustedes agradecerles por estar siempre con nosotros, reiterarles la bienvenida, decirles que estamos a la orden, soy senadora por el Estado de Yucatán, pero representamos por supuesto a todos los estados. Agradecerles la presencia, reiterarnos a la orden y sobre todo felicitarlos por estar preocupados y ocupados en un tema tan importante como es el desarrollo de la familia y el desarrollo humano. Bienvenidos, esta es su casa, el Senado de la República. Gracias. Agradecemos el emotivo mensaje por parte de la Presidenta de la Comisión de Protección Civil del Senado Mexicano, la senadora Angélica del Rosario Araujolara. A continuación, escucharemos las palabras por parte de la Presidenta de la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad, la senadora Rocío Pineda Gochi. Muchas gracias. Pues los saludo con gusto y siempre la bienvenida les doy a la casa de todos los mexicanos, al Senado de la República. Como ustedes escucharon, soy Presidenta de la Comisión Especial para el Rescate y Gestión de la Mexicanidad. Y a veces alguien me pregunta, bueno, ¿qué es la mexicanidad? ¿Qué podemos decir de la mexicanidad? Y la mexicanidad, pues son todas aquellas atributos, características que nos definen a los mexicanos. Y algo que a mí me da mucho gusto, a diferencia de otros países, es que a los mexicanos algo que nos distingue todavía es la importancia que la familia tiene en nuestra cultura, en cada uno de nosotros. Por eso, senadora Lisbeth, te reconozco ese esfuerzo que haces y con esa convicción que trabajas por la familia, porque trabajando por la familia, trabajas por todo México. En el Senado hay comisiones, pues, que atienden el tema de niños, de grupos vulnerables, de las mujeres, pero creo que algo que integra a todos esos elementos y como unidad es la comisión de la familia. Es ahí la importancia de todo este trabajo que desde esta comisión se viene realizando. Y qué bueno que están aquí mis compañeras senadoras y legisladoras locales, porque con ello manifiestan ese interés que tenemos en un tema que es trascendente, como lo dije para los mexicanos, que es la familia. No habrá Estado, gobierno, institución que tenga una capacidad de mantener los valores y conservar ese tesoro que tenemos en la familia, que es la familia propia. Y que tenemos que trabajar desde adentro para cuidarla, para conservarla y desde ahí fomentar los valores. Esos valores que hoy tanto nos preocupan y que afortunadamente esta reforma educativa los tiene muy presentes, como algo que tenemos que fomentar en la niñez y que tenemos que conservar. Qué bueno que están aquí, que todos estos trabajos sean para bien y para bien de todos los mexicanos y para que México sea esa casa, ese hogar en el que todos queremos vivir. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos la perspectiva por parte de la Presidenta de la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad, la senadora Rocío Pineda Gochi. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Silvia Martínez Elizondo, secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República. Muy buenos días a todos, a toda la mesa del Presidio, muy buenos días y bienvenidos y sobre todo a Lisbeth Hernández Licona, que es la Presidenta de la Comisión de Desarrollo de Familia y Desarrollo Humano. Realmente yo no venía preparada para hablar, pero me pidieron ahorita que si podía hablar y creo que dije con todo el corazón que sí, porque para mí la familia es el núcleo, es el centro, es el de la sociedad. Es donde en la familia se inculcan los valores, las virtudes, donde se enseña en el amor, la paz, la justicia, el orden, todas las virtudes y valores se aprenden en la familia. Cuando una familia está bien compactada, existe diálogo, hay comunicación, todos aprenden eso y luego van a ser hombres y mujeres en una sociedad donde van a dar eso a los demás. Yo vengo de una familia de 13 hermanos, soy originaria de Monterrey, pero ya tengo casada más de 40 años y vivo en Chihuahua. Pero me crié en una familia de 13 hermanos, en la cual, con unos padres maravillosos, no sé cómo lo hicieron, pero de veras que no dejamos de agradecer lo que nos dieron nuestros papás, sobre todo el amor, el cariño, la educación, cómo nos enseñaban los valores. Y yo estoy casada con un hombre también maravilloso, con tres hijos, siete nietos, pero yo veo ahora que mis hijos casados, cómo se cooperan mucho mejor. Veo mi familia de mis papás, cuando nosotros éramos hijos, veo mi familia y veo ahora la familia de mis hijos, cómo ha cambiado, no en los valores, no en las virtudes, sino en el cómo se ayudan mutuamente las familias hoy en día para salir adelante. Un hijo nomás tiene seis hijos, imagínense cómo, pero creo que han aprendido, han llevado a cabo muy bien su labor, educándolos, yo estoy fascinada con ellos. Y de veras que, bueno, a mí me da mucho gusto estar aquí, yo no soy de la Comisión de Familia, quise estar, pero no había lugar, pero me invitaron y con muchas ganas estoy aquí con ustedes, porque para mí es todo el centro de la sociedad. Muchas gracias y muy bienvenidos a todos. Muchas, muchas gracias Senadora, aunque no venga preparada, desde luego que agradecemos todas y cada una de sus palabras. A continuación, tiene el uso de la palabra la Senadora Michelle Barrón. Buenos días a todos. Lisbeth, felicidades, qué bonito evento, qué buen arranque con estos invitados. Yo les agradezco muchísimo que me hayan permitido el uso de la palabra en un tema que creo que debe ser la prioridad, la prioridad de verdad, desde cualquier punto en el que tengamos oportunidad de estar. Yo les quiero platicar un poquito de mí. No estoy tan joven, tengo 37 años, tengo ya 16 años de casada, tengo tres hijos, Fernanda que este año ya cumple 15 años, Hugo que tiene 8 años, ya va a cumplir 9, y mi Michelita que acaba de cumplir 5 años hace unos días, ya estamos por festejarles. Una característica que tenemos las mujeres, desde cualquier cargo de la función pública que tengamos oportunidad de ocupar, es que tenemos siempre en la mente a nuestros hijos y a nuestra familia. Y que sabemos que no únicamente le tenemos que responder a la sociedad de las acciones que nosotros tomemos y las decisiones que tomemos y los destinos que le demos a cualquier recurso que nos toque tener que responder por él. Le tenemos que responder primeramente a nuestros hijos, porque el legado que le dejamos a nuestros hijos y a nuestra familia, sin duda que es el ejemplo. Y el ejemplo que les demos de lo que pudimos hacer desde donde estuviéramos para abonar a esto. Y esto, bueno, tenemos la gran oportunidad nosotras como senadoras de emitir este tipo de mensajes ante invitados tan importantes y especiales como ustedes y ser escuchadas, pero creo que es algo que nosotros tenemos que hacer desde el lugar en el que estemos, como mamás en nuestra casa, como maestras en las escuelas, desde cualquier ámbito en el que nos encontremos, cualquier acción que hagamos en beneficio de la familia, es importante y es bien fácil entenderlo si pensamos en la sociedad o en cualquier lugar como un sistema. Si hablamos del cuerpo, el corazón no le pide ayuda al hígado, ¿verdad? El corazón hace lo que le toca hacer, el hígado hace lo que le toca hacer, los riñones y cualquier otro órgano hace la función que le toca. Y entonces nosotros como mexicanos lo que tenemos que hacer es que desde el lugar en el que estemos, entendamos bien cuál es nuestra función y hagamos esa parte que nos toque y la hagamos bien hecha. Y no busquemos los pretextos porque donde estemos tenemos una función muy bien definida que tenemos que cumplir. Y aquí nosotros en el Senado la función que tenemos y que veo que Lisbeth la tiene clarísima, es que debemos ser detonadores de esas políticas que defiendan, como lo decía Rocío, a la mujer, para que tenga la capacidad de desempeñar el papel más importante que va a tener a lo largo de su vida, que es el de ser mamá, porque como mamá somos ese hilo que une a la familia que sin duda es la célula de la sociedad. Familias unidas, familias felices, familias que funcionan bien dentro de su núcleo, sin duda que nos van a dar como resultado la nación que todos merecemos y necesitamos. Yo te felicito de verdad Lisbeth por este gran esfuerzo, por este congreso, que sin duda tiene que ser eso, como tú lo decías, esa semilla que fortalezca y que fructifique y que nos inspire a nosotras como senadoras para que desde aquí hagamos esa parte que nos toca, para que todas las mujeres tengan una mejor sociedad donde nos podamos desempeñar y que nos permitan hacer la función más importante, vuelvo a repetir, la función más importante que vamos a tener en toda la historia de nuestra vida, va a ser eso que le dejemos a nuestros hijos porque es lo que le dejamos a la sociedad. Gracias por su atención y gracias por el uso de la palabra. Bienvenidos todos. Desde luego que agradecemos las palabras por parte de la senadora Michelle Barrón dentro de este tercer Congreso Nacional de la Familia y Desarrollo Humano. Señoras y señores, queremos solicitarte de la manera más atenta al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado Mexicano, el senador Enrique Burgos García, sea tan amable de brindarnos un mensaje. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas las asistentes, a todos los asistentes. Con un principio, diciendo con mi agradecimiento muy cumplido a mi compañera y amiga en el Senado de la República, a la senadora por el Estado de Morelos, Lisbeth Hernández Lecona, a mis compañeras senadoras, que como bien se dijo aquí, lo dijo Lisbeth, con independencia de pertenencias partidistas, hay algo que convoca a la unidad y a la que ninguno somos ajenos, que es el tema justamente de la familia y del desarrollo humano. Muchas gracias, Lisbeth, no solamente por el honor de estar con ustedes, sino por la convocatoria tan importante que hace esta mañana. Aunque aquí se ha dicho, pero vale la pena reiterarlo, el tema de la familia, además de los referentes tan puntuales que se hacen, tiene un ingrediente adicional. Las sociedades, como somos la sociedad mexicana, y todas las sociedades, las contemporáneas, las medievales y las más antiguas, tuvieron siempre un punto de origen y un punto de partida, que fue la familia como un concepto de organización. En la organización social y en la organización política, el primer núcleo, el punto de partida, es justamente la familia. Y después vienen otros niveles de organización política. Los municipios, los ayuntamientos, los estados, la federación, pero todo encuentra un germen que se llama justamente la familia. Y en la medida en la que esta encuentra una fortaleza, una buena definición, una buena estructura y un buen desenvolvimiento, por supuesto que incide en beneficio de la nación. Hoy en día, la familia tiene que insertarse en las nuevas formas que los avances científicos y tecnológicos nos han impuesto, y que en muchos casos se convierten en un verdadero reto. Sin detrimento del valor que tiene el avance tecnológico y de los beneficios que puede aportar, hay también, por supuesto, una tarea para superarlo. Hoy en día, las referentes modernas, el internet, las redes sociales, sin duda son un avance, pero también implican riesgos, también implican un cuidado, una observación y un seguimiento puntual, para no desvirtuarlos. No podríamos estar en contra de los avances tecnológicos, estaríamos en contra del mal uso. Así como la energía atómica sirvió para generar electricidad, para ser un factor de movimiento, de embarcaciones, etc., como un gran factor, también lo puede ser un mal factor. No es lo mismo la energía nuclear para generar luz, energía eléctrica, que para construir una bomba atómica. Esto ocurre con la tecnología avanzada, hay que cuidarla y servir adecuadamente al desarrollo familiar. Esta mañana, procuro no extenderme, Lisbeth, esta mañana es obvio que domina la presencia de la mujer, y enhorabuena que así sea. Yo soy un creyente de la igualdad de género, pero, sin embargo, hay una nota distintiva entre el hombre y la mujer. Además de la diferencia de sexo, hay otra nota que sí distingue. Es esa particularidad de armonía que tiene la mujer. Por naturaleza es una generadora de armonía, es una generadora de estabilidad. Esta presencia de un presidium dominado por senadoras, solamente hay dos hombres, el resto son mujeres, todas inteligentes, brillantes, pero ¿por qué digo que son factor de armonía? Cuando hablamos del núcleo familiar y su preservación, hemos visto recurrentemente que cuando por razones del tiempo, por imposición del cambio de los años, se carece de uno de los dos componentes, del padre o de la madre, hay una ausencia, hay un faltante ahí, pero es más grave, en mi opinión personal, la ausencia de la madre. Conozco muchísimos casos donde, siendo muy importante el padre, la prevalencia de la mujer, mantiene la unidad de la familia. Y es algo que se puede observar. Cuando carece una familia, porque murió, porque no está el padre, o a veces hasta por ausencia de trabajo, yo soy uno de esos que debo agradecerle a mi esposa, que hizo una tarea adicional, porque abracé la política desde muy joven, porque me dediqué a ella, pero alguien mantuvo la unidad familiar. En mi caso, y perdón por hablar de un caso muy particular, pues fue ella. Y hay muchos casos como ese, infinidad de casos. Cuando muere el padre, la familia finalmente sí se preserva, a pesar de todo, habrá siempre una ausencia, pero la unidad y la armonía van a prevalecer. Y no ocurre igual cuando falta la madre. Cuando la falta de la madre, cuando hay esa ausencia, no existe el mismo nivel de armonía, ni el mismo nivel de integración. Por eso, esta tarde, que se habla y que se trata y se plantea el tema de la fortaleza de la familia, vale la pena hacer un reconocimiento muy sincero, un reconocimiento muy puntual a la presencia de la mujer. Aquí se acredita. Fue una convocatoria a la familia, pero está, yo creo que en un 90, no, 99% acreditada la presencia de la mujer. Lo mismo en el Senado, que en congresos locales, que en la Cámara de Diputados, pero representantes de organizaciones, organizaciones, representantes en lo particular, mujeres, jefas de familia, auténticas líderes, en el mejor sentido de la palabra. No la líder de una organización solamente, no, la líder del punto de partida. La líder que jefatura, que orienta y que tiene presencia y fortaleza en el núcleo familiar. Qué bueno que haya esto. Qué bueno que hoy haya que rescatar una dosis de humanismo. Desarrollo humano también es lo que hace esta comisión. Hoy en día, vuelve a cobrar vigencia. La tarea de armonizar los avances de la ciencia y de la tecnología con una buena dosis de humanismo. Y recordar lo que dijo, o lo que se dijera en alguna etapa del pensamiento. que no seamos pigmeos en la tarea civilizatoria y que seamos gigantes en la tarea humanitaria. Esta es una convocatoria también al humanismo. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, líder. Muchísimas, muchísimas gracias, senador Burgos. Desde luego que es un honor contar con su presencia dentro de este tercer Congreso Nacional de la Familia y Desarrollo Humano. Nos quedamos con ese importante mensaje sobre la importancia y trascendencia de la mujer para las familias. Señoras y señores, a continuación solicitamos a la presidenta de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del Senado de la República, la senadora Lisbeth Hernández Lecona, sea tan amable de realizar la declaratoria inaugural de este tercer Congreso. Muchas gracias a todas las palabras tan sentidas de mis compañeras y compañeros, senadora, senador, porque hablaron, yo los veo que hablaron con el corazón. Gracias compañeras y compañeros, después vamos a escuchar a los diputados locales, ¿verdad? Pero gracias porque esa es nuestra punta de lanza, hablar con un sentido humano de lo más preciado que tenemos que es nuestra propia familia. Así que también quiero agradecerles que viene la maestra Mireia Arteaga Dirzo, la maestra Dora Ivonne Rosales, consejera presidenta y consejera propietaria del Instituto Morelense de Información Pública, gracias consejeras por estar aquí, contadora Dalila Ibarra, presidenta del Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza, queremos muchos institutos como el de ustedes, gracias por estar con nosotros. Gracias también a los regidores que vienen de Querétaro, los regidores que vienen del municipio de San Pedro, que vienen de Chihuahua, muchas gracias a Red Familia, muchas gracias a Juntos por México, Pasos por la Vida, al Almendro, a las universidades que están aquí presentes, Verso a Verso, Juntos por México AC, bueno y le estaremos agradeciendo a todos los que hoy nos acompañan, pero siendo las 11, 20 horas del día 29 de marzo, en el marco del mes de la familia, damos por inaugurado el tercer Congreso Nacional de la Familia y Desarrollo Humano en el Senado de la República, que sea para bien de las familias de México, muchas gracias a todos. Invitamos a los medios de comunicación que hoy nos acompañan para que se realice la fotografía conmemorativa de esta inauguración de nuestro tercer Congreso. Señoras y señores, de este modo despedimos a nuestro Presidium y damos paso con nuestro primer panel de este Congreso titulado Legislando con Perspectiva de Familia Agenda Común.